En el año 1868, en la Facultad de Ingeniería, se hace, formando parte de los Juegos Universitarios, un concierto de frutos para la obtención del galardón máximo del año de la música universitaria. Y dos, dos músicas fueron seleccionadas, esta, entonces, hablamos de otra, muy famosa, en el concurso de la conca, esta música, pero le dio el premio, otra muy famosa hoy que se llama San Juan, que sí, se llama, que no, que es el célebre, Mánico Caleano, que no se desverita, pero la letra de esta música y el sentimiento no tiene precio, tiene un ingeniero civil, que falleció y que yo cante con él, que se ve la música y voy a editar en un disco dentro de él. Entonces, voy a esta música para el campesino Paraguayo y ubicate en aquella época a ver si tu vibra, no vibra con el corazón de aquella gente. Adelante. Al campesino Paraguayo, que dejó su parada en su tierra por un mañana mejor en la ciudad donde llevó su esperanza, en la justicia, o a este homenaje para aquel campesino que lucha por su vida y por su existencia. Cacando el arado y su carreta, La lluvia de sudor y madrugada, trae su gastado la esperanza, de que por mañana la ciudad, lee las estrellas su camino, aunque en los pasteles como un niño, y en el vino se echa la justicia, y en el corazón al Paraguay. Sembrar flores, moe, o se echar la verdad, y el que siempre no sabe entender, es su pelo la fe, y el que siempre no sabe entender, es su pelo la fe. Y vuelve a cantar, aquella señora que no es como un chato, y dice, vuelve al trote de todo su tristeza, en el canto olvidan una caña, trae su maleta la ignorancia, que en la capital quito flotar, la sacra pelada verde. Y en sus ojos brilla una canción. Sembrar flores, moe, o se echar la verdad, y el que siempre no sabe entender, es su pelo la fe, y el que siempre no sabe entender, es su pelo la fe. Paraguay, hermano.